Con el propósito de contribuir al fomento del uso de la bicicleta de un modo más seguro y responsable, los agentes de la Policía en Tuluá han promovido una campaña que demanda el uso a la misma para contribuir al medio ambiente. La Policía Nacional, en cabeza del Director General de la Policía Nacional, estamos empezando a partir por todos los policías que lleguen a trabajar en sus bicicletas, incentivando el tema del deporte, la salud y el tema de la protección al medio ambiente. La idea es que los oficiales adscritos al segundo distrito de policía hagan uso de la bicicleta, aportando como ejemplo para toda la ciudadanía y de esta manera puedan contribuir con el cuidado del ecosistema. Eso se acobó a nivel nacional y está ubicando que los policías dejen utilizar sus medios de transporte, como los vehículos o sus motocicletas, y con eso estamos contribuyendo a mejorar el clima y la calidad del aire que respiramos. Con esta iniciativa se busca cambiar los automóviles por las bicicletas para cuidar la salud y el medio ambiente. En este momento los policías están invitando a que lleguen en sus bicicletas, así estamos buscando que ellos tengan su parte de ejercicio y su parte ambiental, y dándole cumplimiento a una directiva por parte de la Presidencia, donde los funcionarios del Estado debemos más estar en medios y apoyando más el tema de salubridad y ecología, y no utilizando los medios contaminantes.